Oye mi compa, yo me siento bien contento, me siento bien feliz, ¿a dónde nos jalamos? Nos jalamos hasta Pasadena, California, compadre, pero con la que nació cantando, la aferrada banda, ¡Gallito! Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me pienso divertir. El viernes me desvelo y el sábado también, y el domingo me enredo con quien me quiera bien. Feliz, 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 feliz. Y desde el meritito Estado de México, en San Juan Tilapa, compadre, es La Gallito. Y que siga la fiesta el fin de semana. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, ¿entonces de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración. Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Me voy, me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, ¿entonces de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración. Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Pero este ratón, te resultó gallón. Íbamos a la molienda, íbamos a la molienda. De pronto vio venir muy cerquita de mí, yo veía una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente se alugia, mirando, mirando enojado, todos los asustados comenzaron a gritar. ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies. Ahí, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar. Si me muerde los pies, ya no va a poder gozar. ¡Echa pa' allá! Ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies. Y se va, se fue.